¡Let's get Freaky! ¡Oh! Pusieron el Creeper, tienen el Creeper, tienen el Creeper. Vamos a ver si quieren. Yo te lo digo. Ya si me caigo. No, 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 no. Un esqueleto quiere subir. No, no, no. ¿Dónde lo voy a dejar? Eíralo. Perdón. ¡Jodió! ¡El Creeper! ¡Sale Alfonso! ¡Sale! 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 ¡Tranquilo! ¡No hombre con el Creeper! ¡Cómo bajas! Lo maté a la esqueleto. Viene el Creeper por aquí. ¡Cómo baja la vida al tío este! ¡No hombre! Chaval, cómo baja la vida al Creeper. ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Lo maté! El otro está por ahí. ¿Dónde está el otro? Ahí está el Creeper. No, el Creeper yo no me le acerco. ¡Uy, yo sí! ¡Noooo! Ya se me caigo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, yo de aquí no me mueve. No, no, no. ¡No, hombre! ¿Dónde está el creeper? Abajo de ti, por ahí No, me morí No hombre, no me bajo de aquí No hombre, no me bajo de aquí Es Alfonso, pero no hombre No, ya me estoy muriendo ¿A quién le quedó una vida? No hombre, pinche Alfonso Tiene toda la vida Se cayó, se cayó Uy, ¿Quién me pegó? El arquero No ¿Cuántas piedras tiene el arquero? Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Por el Mac, Mac Fre-Mac, no sé qué cosa El antivirus El Norton No, el que te dan gratis Cuando compras las computadoras, el Mac Ah, se hace una mierda Eh, la boté el creeper Jajaja 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 No, el creeper, el creeper Nooo No hombre, no hombre No es el creeper ¿Dónde está? Ahí, ahí están los coletos Exacto Pajero Si en una vida no? J ultimo no podes Me quedan dos vidas Deja la batalla, deja la batalla Wow, ese es mi skill Y el creeper Le hago la envolvente Fuera vete El creeper hago con el creeper Mira, el creeper lo voy a bajar de ahí, chaval Envolvente Lo voy a bajar de ahí, chaval Lo voy a bajar de ahí, chaval Lo voy a bajar de ahí, chaval, que así me cae Escochina Ojo, tío, que se le cae No Te he matado Apunto Se cayó, se cayó Ahí yo también No se le va a seguir arriba Que misterio se echa el alfonso No, ve que lo viste Lo que lo vi caer Me dice, se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Me pasa Me puedo subir Tómale, te paso No No Me pegaste Yo no te pegué No, tío No me deja darle No 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 Enman Construcción Esa Si Ja ¿Qué? ¡No hombre! ¡Ay! What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hack! ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo voy a tener hack negro? ¡Uy! Me pegó una leche fea a este chiquito No, pero ¿Cómo me da? Pero si ni siquiera te estoy dando No hombre, tú no me estás dando ¿Cómo me estás dando? ¿Cómo no te estoy dando? No hombre, traes hack Traes hack negro Yo no traigo hack negro No, pero no traigo Ahí está ¡A las vidas! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!